Estás en el importante momento de elegir el colegio de tus hijos para el próximo curso. El Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real te lo pone fácil. Educación desde los 3 años hasta bachillerato o ciclos formativos en nuestro colegio concertado, bilingüe y católico. Colegio de referencia en la zona norte de Madrid con 40 años de experiencia. Entra en nuestra web e inscríbete en las jornadas de Puertas Abiertas. Te atenderemos de manera personalizada. www.soto.salisianos.es Porque la educación es lo nuestro. www.soto.salis.es